Fanfic. Mayero Academy, nombre. Violeta Insegura. Creador. Mizutorizm. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Caso haya alguna duda, recuerden que las mensajes del principio y final del capítulo son dejadas por ambos, autor y traductor de la fanfic. Capítulo 12. Hecho de cristal. N barra A. Largo, pero aviso importante. Entonces, ¿cómo se supone que voy a decirles esto a algunos de ustedes? A muchos de ustedes no les importará, o incluso estarán felices. Algunos de ustedes definitivamente no querrán esto exactamente. Entonces, para todos los que se sintieron incómodos con la escena de sexo en gracias, habrá algo más de eso en esta historia cada vez que lleguemos a ese punto. Que es dentro de un tiempo, pero todavía será más a menudo. ¿Serán todas escenas de sexo en toda regla? No. En su mayoría, verá el comienzo, el final o la mitad de sus momentos íntimos. Habrá escenas completas, pero sobre todo son las piezas importantes las que tratan con la psique de su personaje. ¿Es porque quiero inyectar más obscenidades por el amor de las obscenidades? No. Creo que todos en este momento saben que no escribo obscenidades sólo para insertar sexo. Las cosas necesitan un propósito. Y, como todos ustedes ya saben, uno de los temas principales de esta historia es la ansiedad corporal. Un proceso de pensamiento corrosivo que sufren muchas personas, incluyéndome a mí. Entonces, sé cuán fuerte y casi imparable a esa manera si el pensamiento se vuelve. Izúculo sufre en una escala menor, y Kyouka es, básicamente la definición literal de ansiedad corporal. Y quería que sus encuentros sexuales fueran una parte realmente importante de su desarrollo en ese aspecto. Este espectáculo va a tener una especie de progresión con niveles de comodidad para nuestra pareja principal. Comodidad el uno con el otro, que se está procesando ahora. Obviamente, se sienten cómodos el uno con el otro, pero incluir el ser pareja y la intimidad en la mezcla es mucho para trabajar hasta que estén completamente entrelazados a nivel emocional y mental, y luego entrelazados físicamente. Jejejejeje, lo siento. Blumas aparte, lo digo literalmente. Tener relaciones sexuales será esencialmente la culminación de sentirse cómodos el uno con el otro. Luego, consuélate con los demás. Habrá una parte en la que aprender a comunicarse con sus compañeros de clase y sus respectivos enemigos como Katsuki, que no terminará bien al principio. Realmente sólo ellos están aprendiendo cómo ser amigos de personas además de ellos mismos, porque Izuku y Kyouka esencialmente se van a unir y básicamente se olvidarán de sus amigos una vez que la pareja sea oficial. No es intencional, pero simplemente sucede. Pero finalmente se sentirán cómodos consigo mismos. Kyouka básicamente se ocupará de la mayor parte de eso cuando se trata de ansiedad corporal. Y durante una parte de la historia, simplemente ignorará sus malos pensamientos. Pero todos sabemos lo que pasa cuando embotellas toda la mierda. Se pudre y empeora cada vez más. Y las únicas veces que se sentirá cómoda consigo misma, al menos por un tiempo, es con Izuku. No sólo con él en general, sino también durante el sexo. Porque durante el sexo o los momentos íntimos es cuando ella se sentirá amada por él. Pero, como todos saben por el one shot original, Kyouka siempre mantuvo una parte o la mayor parte de sí misma cubierta durante el sexo. Por lo tanto, no es un método garantizado para hacerla sentir cien por ciento cómoda en su propia piel. Mira, es un proceso largo, pero lo tengo cubierto. Y lo siento por todos los que no se sienten cómodos con las escenas de sexo. Entiendo completamente. Pero, incluso si no quisiera hacer esto, ya se estableció en el one shot original que nuestra pareja principal no es ajena al sexo. Habían estado haciéndolo por un tiempo en ese momento. Quiero decir, vamos. Son adolescentes. Follan como conejos católicos. Simplemente sentí que necesitaba informarles a todos sobre esto. Esto no entrará en vigencia por un tiempo, pero sólo necesitaba transmitir que las escenas de sexo están relacionadas con la historia, y no sólo el sexo por el sexo. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿repito lo que hice en gracia si lo tengo en el cumpleaños de Kyouka? Porque involuntariamente planeé su primera vez justo cuando el cumpleaños de Kyouka es sin darme cuenta. Eso se puede cambiar, pero quiero saber si todos estarán de acuerdo con que esa idea se reutilice aquí. Obviamente, lo único que va a ser igual es que tiene lugar en el cumpleaños de la protagonista femenina. Todo lo demás será diferente. Pero, aún así, me gustaría saber qué piensan todos. ¿Pasé todo ese tiempo escribiendo sobre lo importante que será el sexo en esta historia? Sí, eso es correcto. Espero que todos lo entiendan, gracias si leen todo esto. Ahora, pasemos a tu fanficción programado irregularmente. N barra T. Verga wey, eso fue increíble. Izuku suspiró mientras cerraba la puerta de su apartamento, rápidamente se quitó la mochila y la chaqueta para colocarlos en la fila de ganchos cerca de la puerta. No se molestó en quitarse los zapatos, sabiendo que se iría de nuevo a la casa de Kyouka en sólo unos minutos. Aunque, eso probablemente se retrasaría si su madre estuviera, o. Izuku. El adolescente fue rápidamente arrastrado a un abrazo aplastante por su madre, su aliento casi abandona sus pulmones. La escuela llamó, estaba tan asustada. Estás herido. M mamá. Aire. Los ojos de Inko se abrieron al darse cuenta, liberando rápidamente a su hijo mientras Izuku tosía y farfullaba. Estoy bien. No me lastimé, todos salieron bien. Pensó que probablemente era mejor no mencionar que Nomu casi lo mató. Izuku sabía que si le decía eso, no había forma de que saliera de su apartamento esa noche. Fue sólo un susto. La mayoría de los villanos eran sólo matones, los combatimos con bastante facilidad. Luchaste contra ellos. 1. Izuku necesitaba escapar de la manera más casual posible. Si no empezaba ahora, su madre lo mantendría allí toda la noche mimarlo. Izuku comenzó a deshacerse tranquilamente de su corbata, moviéndose hacia la puerta de su habitación. Quiero decir, ¿qué se suponía que debía hacer? Huir. Izuku frunció el ceño, había docenas de ellos, y sólo había dos profesionales en el lugar. Tuve que luchar. Todos estaban en peligro. Izuku abrió su puerta, arrojó su corbata sobre su cama y comenzó a desabotonar su camisa blanca. Pero, ¿y si estuvieras herido? ¿O peor? Izuku negó con la cabeza, poniéndose una camisa negra. Decidió quedarse con sus pantalones negros, ahorrando más tiempo. No es como si quisiera lastimarme, pero estoy entrenando para ser un héroe. Básicamente está en la descripción del trabajo. Y como dije, luchamos contra ellos muy bien. No deberías jugar con tu vida tan libremente. No lo hago. Estoy so. Cariño, sé que debe ser muy emocionante tener poderes después de todo este tiempo y finalmente estás logrando tu sueño. Pero, aunque puedes tener una peculiaridad ahora, no eres invencible. Izuku no estaba particularmente seguro de por qué dijo lo que hizo a continuación. Al menos, no sabía por qué eligió entonces de todos los tiempos. Tal vez fue el estrés de saber que tenía un enemigo todopoderoso dispuesto a destruirlo. Quizás fue la presión de decirle a Kyouka que él hablaba en serio con ella y quería hacerlos oficiales como pareja. O tal vez sus sentimientos finalmente habían estallado por un segundo después de todos los años. Realmente no importaba, porque todavía lo decía. Bueno, a pesar de lo que has pensado durante los últimos 11 años, no estoy hecho de cristal. Ambos Midori ya se congelaron, sus ojos se agrandaron ante el repentino estallido de Izuku. No gritó, pero su voz se elevó con un tono agudo. Y yo, ¿qué se suponía que tenía que decir? Nunca se había enojado con su madre, al menos nunca lo demostró. Fue una experiencia completamente nueva para ambos. Kyouka me está esperando. Me tengo que ir. Izuku rápidamente tomó una sudadera con capucha verde, pasó rápidamente junto a su madre y salió del apartamento. Inko ni siquiera tuvo tiempo de responder antes de que la puerta se cerrara detrás de su hijo. Izuku bajó corriendo las escaleras, su corazón latía con fuerza en sus oídos. Eso había aumentado demasiado rápido para su gusto. Una vez que Izuku llegó a la acera, se detuvo con las manos en las rodillas, respirando profundamente para calmarse. No era frecuente que Izuku se descontrolara. Sus emociones eran lo único que siempre mantenía bajo control, o al menos así era como solía ser. Ahora que tenía a Kyouka, alguien con quien podía hablar sobre cosas personales, sus compuertas estaban abiertas. Y había retenido tantas cosas durante un período de 11 años que todo estaba saliendo a un ritmo alarmante. El plan original de Izuku era mantener todas sus emociones reprimidas en un solo lugar, y luego un día moriría. Simple, eficaz, doloroso, pero necesario durante su tiempo a solas. Pero, no podía simplemente volver a su antiguo plan. Los sentimientos de pavor y soledad todavía plagaban su mente constantemente, pero Kyouka los mantenía a raya. Solo uno de los muchos efectos maravillosos que tuvo en él. Eizuku tenía la sensación de que no lo dejaría volver a acercarse. Especialmente cuando podía leerlo como un libro. Incluso si tratara de mantenerse para sí mismo como lo hacía normalmente, a Kyouka le tomaría 0,5 segundos darse cuenta de que algo andaba mal. Habitación de Kyouka exactamente 0,5 segundos después de que Izuku entró por la puerta. ¿Qué ocurre? Izuku levantó las manos exasperado, ¿cómo? Kyouka casi se rió. Realmente no fue demasiado difícil para ella. No pasó mucho tiempo en su relación para darse cuenta de lo extraño que era Izuku. Después de solo unos meses de conocerse, ella ya estaba recogiendo algunos de sus hábitos. Estaban los obvios, como sus murmullos de tangentes, o su tartamudeo que aumentaba cuanto más nervioso estaba. También chasqueaba los dientes cuando estaba absorto en sus pensamientos. O al menos la mayor parte del tiempo. Hubo momentos en los que Izuku simplemente, miraba fijamente. Simplemente mire a la nada durante pequeños períodos de tiempo. No era durante los momentos en que pensaba en peculiaridades, la escuela, etc. Él siempre tenía este aspecto también. Kyouka comenzó a preocuparse una vez que se dio cuenta de por qué la mirada le resultaba tan familiar. Era la misma mirada que tenía cada vez que se mencionaba su pasado. Los fragmentos que le había dado, que ciertamente eran muy pocos, ya dejaban en claro que era un tema que prefería evitar por completo y nunca volver a hablar. Parecía casi asustado cada vez que se mencionaba. Y luego, cuando el tema se evitó o pasó con éxito, hubo una fracción de segundo en la que sus ojos parecían vacíos. Afortunadamente, ella solía estar allí para traer a Izuku de donde vagaba su mente. Pero, parecía que algo sucedió mientras ella no estaba cerca, lo que hizo que él entrara por la puerta con el aspecto de que alguien acababa de llevarse su figura favorita de All Might. Kyouka se giró en la silla de su escritorio para mirar a Izuku completamente. Llevaba vaqueros negros con un cardigan largo negro sobre una camiseta roja. Eres un libro que leo todos los días, Deku. He memorizado muchas partes. Izuku se burló divertido, cerrando la puerta detrás de él. N no es nada grande, solo, está bien, un es algo un poco grande. Kyouka dijo inexpresivamente, viniendo de ti, eso significa que es un gran problema. ¿Qué pasa? Izuku suspiró mientras se sentaba en el borde de la cama de Kyouka, me enojé un poco con mi mamá. Kyouka hizo una mueca mentalmente, recordando la conversación que tuvieron en el tren esa mañana. Estaba relacionado con lo que hablaste esta mañana. Un poco. Confundida, Kyouka se puso de pie y se dirigió a Izuku, sentándose a su lado. Un poco. N no empezó de esa manera. Ella estaba realmente asustada por lo que pasó hoy. Quiero decir, está bien. Obviamente ella estaría asustada. Pero, luego estaba aterrorizada cuando le dije que habíamos luchado contra los villanos. Bueno, eso debería ser obvio. Ese sí, eso es lo que dije. Es lo que estamos aprendiendo a hacer. Pero, ella seguía diciendo cómo podría morir y que no debería haber peleado. Ella piensa que no estoy siendo lo suficientemente cauteloso, que creo soy invencible ahora que tengo una peculiaridad. Como si estuviera demasiado atrapado en el momento. Kyouka se rió entre dientes, bueno, hasta hace poco te rompías un poco los huesos sin pensarlo siquiera. Ella no sabe eso, así que eso no pudo haber sido parte de su proceso de pensamiento. Yo solo... Wow, espera. Retrocede. Ella no sabe que tu peculiaridad te rompe los huesos. La boca del pelirrojo se abrió y cerró repetidamente mientras trataba de pensar qué decir. Yo, ve bueno. Pensé que habías dicho que no compartías cosas personales con tu mamá. ¿No le dices literalmente nada? Le digo cosas importantes. Romperte los huesos a diario parece muy importante, Izuku. ¿Por qué tú? Porque ella me haría parar, la interrumpió Izuku. La ceja de Kyouka se arqueó en confusión, rompiéndote los huesos. No, ser un héroe. Su mirada cayó a su regazo mientras suspiraba. Si lo supiera, me sacaría de va en segundos. Puede que ahora crea en mi sueño, pero eso no significa que crea en mí. Kyouka permaneció en silencio, simplemente escuchando a Izuku mientras se desahogaba. Era bueno, se estaba volviendo más frecuente para él compartir cosas con ella. Era hipócrita por su parte querer que él dejara salir todo cuando ella guardaba tanto en sí misma. Un poco. Pero ella no era importante en este momento. Cuando ella dijo que pensaba que era invencible, dije, yo dije, dije a pesar de lo que pensaba de mí, no estoy hecho de cristal. Y luego me fui. Kyouka tomó su mano, colocando la otra en su espalda. Esa pequeña desconexión personal con tu mamá que mencionaste no es tan pequeña, ¿verdad? Sus ojos se entristecieron antes de responder. He estado encerrado la mayor parte de mi vida. Por fuera, y en mi propia casa. ¿Cuánto tenía Izuku remolinándose en su mente? ¿O en su corazón? Estaba bajo un bloqueo completo, y lo había estado durante años. Aparentemente, Kyouka era el único con código de desbloqueo. Ella agarró su mejilla, volviendo su rostro hacia el de ella. ¿Es esto porque lo mencioné esta mañana? ¿Lo siento mucho si yo? No. No, para nada. Creo que esas son solo palabras en las que he estado pensando por un tiempo, y cometí un desliz. Supongo que después de todos estos años mi presión estalló por un momento. De desafortunadamente, este pequeño paso en falso probablemente ha causado que las próximas noches en casa sean muy incómodas. Agarró las manos de Kyouka, por favor, no te sientas culpable por mi lío. En todo caso, al menos siéntete feliz al darme cuenta de que eres la única persona a la que he dejado que se acerque a mí. Dudaba que alguna vez compartiera esto con nadie, pero luego te conocí. Kyouka negó con la cabeza, pero una sonrisa de satisfacción estaba clara en su rostro. Siempre tienes que convertir las cosas en una forma de cortejarme, no es así. Sin querer, pero tomaré lo que pueda conseguir. Se rieron de la broma, la atmósfera se iluminó un poco. Izuku se inclinó, colocando un ligero y vacilante beso contra los labios de Kyouka. Oye, sin distracciones. Maldita sea. Es realmente tan difícil hablar con tu mamá. Izuku se encogió de hombros, recostándose en la cama. Desde ese día hace 11 años, sí. No es solo con ella tampoco. Con todo en casa, y luego la escuela, la escuela siendo un nivel completamente diferente de horrible, me cerré. Pensamientos, sentimientos, deseos, necesidades, me lo guardé todo para mí. Kyouka se acostó a su lado, colocando su cabeza en su hombro. Mejoraban en los momentos de pequeño afecto físico como ese. Al igual que los momentos emocionales, también estaban dando pasos de bebé con las cosas físicas. Dijiste que yo era la única persona a la que permitiste acercarte a ti. ¿Por qué? Además del poder de las elecciones, quiero decir. A pesar de que se sonrojó profusamente por la broma, Izuku se echó a reír. Ve bueno, supongo que no puedo negar que eso jugó un papel. Pero, no sé. Creo que vi una oportunidad, una que simplemente no podía dejar pasar. Me las arreglé para mantener una conversación completa contigo en la oficina de Recovery Girl, algo que nunca he podido hacer con nadie. Al menos, no una conversación casual. Incluso las conversaciones con mi mentor simplemente se convierten en una especie de conversación sobre grandes cosas importantes y mi peculiaridad. Me sentí, feliz. Cuando en realidad parecías interesado en volver a verme, me di cuenta de lo enfermo y cansado que estaba de estar solo. Después de todo lo que pasó con Kachan, no puedo decir que haya tenido un amigo legítimo hasta que te encontré. Y, aunque no puedo decir que lo haría, he compartido mucho sobre mí tan pronto, si Kachan y sus amigos no se hubieran presentado en el centro comercial, me alegro de que lo haya hecho. Haberlo sabido de inmediato me quitó un peso de encima del hombro. No quería que mi primera amistad real comenzara con mentiras y secretos. De una forma u otra, también condujo a esa noche en la playa hace un par de días. Entonces, no me arrepiento de estar aquí. Te voy a pegar por ser tan maldicamente encantador. Izuku se rió entre dientes, manteniendo la mirada hacia el techo. ¿Tu mamá alguna vez ha tratado de estar cerca de ti? Lo intenta todos los días. Pero, como hemos dicho, nunca me he abierto a ella, lo que me hace sentir mucho peor. ¿Por qué me enojé tanto? Ella solo estaba preocupada por mí. Quiero decir, entiendo de dónde viene. Y mis padres también. Estaban encima de mí cuando llegué a casa. Pero, dijiste que te estaba tratando como si fueras un vidrio. Tal vez te trajo algunos recuerdos. ¿Te gusta que fueras frágil por tu falta de peculiaridad? Izuku suspiró, no creo que quisiera hacerlo, pero sí. Siempre tuvo miedo de que me lastimara. Ya sea por tener miedo por su hijo o por su hijo porque no tenía peculiaridades, el sentimiento sigue siendo el mismo. Kyouka rodó a su lado, mirando a Izuku. Lo entiendo. Odio sentirme débil también. Te hace sentir inútil, que es algo que has escuchado toda tu vida. Definitivamente no lo hace más fácil viniendo de tu propia madre, incluso si ella no quiso decir de esa manera. Hay algo que pueda hacer para ayudarte. Sé que ella ni siquiera sabe nada sobre mí además del hecho de que existen, pero tal vez pueda estar allí cuando vuelvas a hablar con ella. N no. Todavía no de todos modos. Probablemente le lancé la bola curva más grande que ha tenido en mucho tiempo. De repente, lanzarte a la mezcla no es como quiero hacerlo. Quiero presentarte en los términos correctos y en el momento adecuado. ¿Cuándo vas a hablar con ella entonces? Yo, no lo sé. Honestamente, pensé que me colaba en mi habitación por la ventana de la escalera de incendios, que ahora me doy cuenta de que está cerrada con llave. Izuku gimió, cubriéndose la cara con las manos. Hoy ha sido demasiado. No creo que pueda manejar tratando de calmar las cosas con ella esta noche. Necesito esperar hasta que se duerma o algo así, pero yo, no puedo. Ahora no. Kyouka encontró irónico que Izuku saltara al peligro en cualquier momento, pero no puede manejar una sola charla emocional con su madre. Aunque, no podía culparlo exactamente. Estar aislado personalmente de tu madre durante 11 años y luego tener de repente una conversación profunda y emocional con ella sería abrumador, sino francamente aterrador. Es probable que Izuku no tuviera idea de cómo hacerlo. Sabía lo que era no poder compartir tus sentimientos ocultos, especialmente sobre ti mismo. La sensación de ahogarse cuando trataba de hablar con la gente le resultaba demasiado familiar. Al menos puedo ayudarlo de una manera. Si en serio no se siente cómodo yendo a casa esta noche, puede quedarse aquí. Los ojos de Izuku se agrandaron, su robor se multiplicó por 10. Ja. Ay. Izuku rápidamente se frotó el lugar de su costado donde Kyouka le había enviado su gato. Saca tu mente de allí, ensalada de espinacas. Me refiero al sofá de abajo. Pe por supuesto. ¿Y yo no estaba pensando que yo? Sí, lo estabas. Mira, lo dirán mis padres sin compartir demasiado sobre el razonamiento. No tenemos escuela por unos días debido al ataque, así que dudo que sea un gran problema. Mis padres, a pesar de ser extremadamente entrometidos, respetarán tu privacidad sobre esto. Mientras les explique que es un asunto privado, no se entrometerán. ¿Estás segura? Ya me ayudaste mucho con solo dejarme hablar de eso. No quiero ser un amo. Kyouka lo interrumpió con un rápido beso en los labios. Cállate. Si te consideras una carga, te golpearé. Diré que, aunque prometo que no daré detalles, será difícil evitar que el tema cambie a tu madre. Lo mantendré vago, lo juro. Está bien. Gracias, Pe por todo. No hay problema. Además, considéralo una fiesta de pijamas. Algo en lo que puedo asumir que ambos no tenemos ninguna experiencia. Asumiste correctamente. Perfecto. Kyouka se dirigió hacia la puerta, despeinando el cabello de Zuku mientras avanzaba. Tan pronto como se cerró la puerta, Izuku se tapó los ojos con el brazo. Eso definitivamente había sido, bueno. Por lo menos se sentía mejor que antes. Solo un poco menos de peso para cargar con su corazón. Kyouka no presionó demasiado, entendió cómo se sentía y luego decidió ayudarlo más. Kyouka fue un regalo del cielo. Después de un comienzo de la noche tan emocionalmente agotador, definitivamente no era una buena idea intentar lanzar y pedirle que fuera su novia en la mezcla. Sobre todo porque quería que ese momento fuera lo mejor posible. Tanto con Daush como con su arrebato con su madre, simplemente no era su día. No podía arriesgarse a que la mala suerte se fusionara con su primer romance. Pero, todavía necesitaba estar con Kyouka por el momento. Si bien todavía se sentía terrible por lo que había sucedido entre él y su madre, Kyouka lo ayudó a sentirse mejor al respecto. Y ahora solo la necesitaba para dejar de pensar en todo lo que sucedía en su vida. Dio la casualidad de que Kyouka estaba más que feliz de ayudar. En el estudio de grabación personal de la casa Jirou, Kyoukoku garabateaba en un papel mientras Mika tomaba un sorbo de té. Kyoukoku habló, está bien, tenemos todas las preguntas estándar. Futuro, metas, etc. Ahora, ¿qué más podemos pedirle para demostrar su valía? Color favorito. Su esposo la miró confundido, ¿en serio? ¿Por qué importa eso? Mika sonrió, ¿y si dice que su color favorito es el violeta? Oh 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 oh. Mika le dio unas palmaditas en la mejilla cuando la puerta del estudio se abrió para revelar a su hija, su mirada habitual tratando de enmascarar el nerviosismo. Oigan, chicos, hay algo que debo preguntarle si no pueden decir que no. Ambos padres levantaron las cejas, se miraron el uno al otro y luego volvieron a mirar a Kyouka diciendo simultáneamente, no hacemos promesas. Izuku está teniendo algunos problemas personales y necesita quedarse aquí esta noche. Mika se preocupó de inmediato, lanzando preguntas a su hija. ¿Tiene problemas en casa? ¿Le pasó algo a su madre? ¿Se trata del ataque de hoy? ¿Estaba herido? Wow, está bien. No, bueno, sí, mira, no es nada realmente malo ni nada. Nadie está muerto, o va a morir. No es nada que no se arregle. Izuku no fue expulsado, se fue solo. Llámalo una disputa emocional. Ni siquiera hubo una pelea de gritos ni nada. Es solo que quiere algo despacio en este momento. ¿Espacio de todos, menos de ti? Preguntó Kyouka. Todos sabemos por qué él quiere estar cerca de mí. Lo suficientemente justo. Entonces. Mika asintió, por supuesto. Sabes que amamos a Midoriya. Kyouka levantó un dedo para comentar sobre eso, pero rápidamente recibió una mirada de ambas mujeres, silenciándolo de inmediato. Y sabemos cuánto te preocupas por él. Te ha traído una luz que nunca antes habíamos visto. Si realmente necesita un lugar para quedarse, es bienvenido aquí. Un pequeño rubor creció en el rostro de Kyouka, pero sonrió. Gracias. Aunque, aunque tu relación y su velocidad no son de mi incumbencia y confío en los dos, será mejor que no esté en tu habitación después de la medianoche. Mamá. Kyouka rápidamente levantó la mano en alto, segundo esto. De hecho, me gustaría llevarlo a las 11. O a las 10. ¿Qué tal ahora? Todos podríamos irnos a dormir. Las cuatro en punto es una hora decente para dormir, ¿verdad? Mika tomó su mano entre las suyas, fue un buen intento, cariño. ¿Tengo algún control en esta casa? La madre y la hija preguntan. ¿Alguna vez has intentado ganar algo? Yo, eh, ese es un buen punto. Mika sonrió, poniendo los ojos en blanco mientras se volvía hacia su hija. Solo dile que la habitación de invitados está abierta. Kyouka se rió entre dientes, le dije que el sofá. Su padre hizo una mueca, ouch. ¿Ponerlo en la caseta del perro tan temprano? Ni siquiera hizo nada. Kyouka se encogió de hombros y se apoyó contra el marco de la puerta. Bien podría mostrarle ahora dónde terminará si se equivoca en el futuro. Sus ojos se abrieron, dándose cuenta de que acababa de insinuar compartir una cama con Izuku directamente a la cara de sus padres. A, B. Bueno, gracias de nuevo, adiós. Rápidamente escapándose, la morada cerró la puerta y regresó rápidamente a su habitación. Entró, tirándose en la cama junto a Izuku. Puedes quedarte y puedes elegir entre el dormitorio de invitados y el sofá. Izuku miró a la morada con los ojos entrecerrados, no tenías intención de decirme que había una habitación de invitados, pero tus padres dijeron lo contrario. ¿Es eso correcto? Quizás. El peliverde se rió entre dientes y se pellizcó el puente de la nariz. De todos modos, dijiste que tenías algunas ideas de equipo antes. Kyouka jadeó, levantándose rápidamente y corriendo hacia su armario. Desde su más cercano, Izuku podía escucharla crujir mientras sacaba su teléfono para enviar un mensaje de texto rápido diciéndole a su madre que se quedaría en la casa de un amigo. Entonces, ¿sabes cómo estaba usando esa espada en el ataque? ¿El que aprendiste a usar viendo anime? Sí, lo sé. Izuku saltó sorprendido cuando una de las tomas de auriculares de Kyouka salió disparada del armario y golpeó a Izuku en la cama. Oh. Me olvidé de cuánto tiempo puedes extenderlos. La voz de Kyouka sonó desde el más cercano, información valiosa que necesitas memorizar para tu futuro. No para evitarlos, pero para recordar que no puedes escapar de mí. Ah, lo encontré. Kyouka salió del armario sosteniendo un pequeño diapasón. Me doy cuenta de que una espada no encaja particularmente con mi tema. Entonces, ¿qué pasa con una espada de afinación? ¿Una espada afinadora? Sí. Una gran versión de esto, sobrealimentado por mis conectores. Puedo usar las vibraciones para destruir cosas también, eso no es tonto, ¿verdad? Eso, suena, increíble. Una sonrisa comenzó a aparecer en el rostro de la chica punk rock, ¿en serio? ¿Me estás tomando el pelo? Izuku saltó de la cama, dirigiéndose rápidamente al escritorio de Kyouka. Agarró una hoja de papel y un lápiz, comenzando a dibujar vinetas en el costado de la página. ¿Puedes pasarme ese diapasón? Kyouka hizo lo que le pidió, entregándole el artículo. Izuku dibujó un ligero contorno del instrumento, volviéndose hacia Kyouka. ¿Algunas ideas? Veinte minutos después. Kyouka miró su boceto combinado, satisfecho con lo que habían hecho. Agradable. Levantó la mano para golpear el puño, que Izuku devolvió con orgullo. Enviaré un formulario de solicitud al estudio de soporte. Con suerte recibiré esto después del festival. Está bien, es tu turno. ¿Mi turno? Sí, tenemos que hablar sobre ese nuevo poder que usaste para salvar mi vida. Oh, eso. No lo llamaría exactamente un nuevo poder. Creo que era mi poder normal reaccionando de manera diferente o algo así. Entonces, ¿un nuevo poder? Yo, sí, supongo. Pero, ni siquiera sé cómo lo hice. Simplemente no quería que te, te lastimaras. Kyouka se apoyó en la silla en la que estaba sentado, poniendo lentamente su brazo alrededor de sus hombros. Te lo agradezco. Te lo compensaré. No. Ya estás haciendo más que suficiente al dejarme quedarme aquí esta noche. Eso no compensa por evitar que ese tipo haga lo mismo que le hizo al señor Aizawa conmigo. Lo hace para mí, combinado con estar de acuerdo en salir conmigo. Kyouka se rió entre dientes, moviéndose para sentarse en el escritorio. Bueno, deberíamos pensar en algo. ¿Cómo vamos a hacer equipo para una habilidad que no puedo controlar? Kyouka asintió, apoyándose en sus manos, bien, pero ¿qué pasa con esos palitos de esgrima? Soy más un luchador, pero lo pensaré. La morada sonrió, poniendo los ojos en blanco. Tú y ese cerebro fanático tuyo. Izuku miró confundido a Kyouka, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir, primero haces de tu disfraz un homenaje a él, y ahora estás tratando de pelear como él. El heredero peculiar se encogió de hombros, bueno, mi peculiaridad es un potenciador del cuerpo. Pelear así es para lo que está destinado. Kyouka asomó su frente, ya sabes, para ser un tipo tan inteligente, no usas tanto tu cerebro. Puedes pelear con algo más que tus manos y pies, tan útiles como son. Especialmente porque no puedes usar tu peculiaridad a pleno rendimiento todavía. Y yo, eso es realmente una buena idea. Entiendo que eres un tipo según el libro cuando se trata de cosas de héroes. No tanto ida, pero aún así. ¿Cómo puedes ser tan creativo con las peculiaridades de todos excepto la tuya? Soy música, así que me criaron para ser creativa. Pero las peculiaridades son tu especialidad. Pensé que serías mejor en esto que yo. Izuku sabía que no podía decirle por qué estaba emulando a Olmig, además de ser un fanático. Ser el sucesor del héroe más grande de todos los tiempos no hizo que Izuku quisiera ser tan creativo con su peculiaridad. Ya estaba teniendo suficientes problemas para romperse los huesos, podría concentrarse en los detalles más tarde. Supongo que no estoy tan acostumbrado a cambiar todavía. Mi peculiaridad ya es un gran cambio en mi vida, creo que no lo pensé. O, al menos, estaba un poco distraído tratando de entender saber cómo no romperme los huesos. Está bien, bastante justo. Hablaba en serio acerca de las armas. Al menos como un plan de respaldo. Kyouka se levantó del escritorio, palmeando el pecho de Izuku mientras pasaba. Estás mejorando escuchándome. ¿Cuándo no escucho? Te lo diré cuando me entere. Kyouka se acercó a su cama para levantar su teléfono, mirando hacia Izuku. Mis padres no están cocinando esta noche, así que ¿qué tal una repetición de anoche? Estoy pagando la comida esta vez, y no, esto no cuenta como nuestra segunda cita. Vamos a ver aliens esta vez. No en tu vida, streambean. Estás atrasado en las lecciones de música. Adelante, coloca tus dedos en esas teclas y muéstrame lo que recuerdas de la última vez. Una cálida sonrisa se extendió por el rostro de Izuku cuando Kyouka comenzó a llamar a lo que asumió que era una pizzería. Sabía que algunas personas dirían que demasiadas distracciones de tus problemas son algo malo. Pero, Izuku tenía un contraataque. ¿Cómo podría ser malo pasar el tiempo con Kyouka? La respuesta. No puede. Dos horas después. Con las cajas de pizza sobresaliendo de la papelera, el duro se sentó una vez más al piano con el peliverde haciendo todo lo posible. Kyouka le dio un cobrazo, estás mejorando. Casi puedes tocar Eartansu sin errores. Es básico, pero muestra una mejora. Llegaremos a la guitarra la próxima vez. Creo que puedes manejar dos instrumentos a la vez. Eso espero. Lo harás bien. Eres tú, ¿recuerdas? La mayoría de la gente diría que es exactamente por eso que no podré manejarlo. Eso prueba lo poco que saben de ti. Izuku tomó el complemento, sonriéndole a Kyouka. Aún tendrían que acreditarte como profesora. La frase tuve una gran maestra. ¿Te encanta soltar diálogos cursis de comedia romántica? Izuku se encogió de hombros, ve bueno, ¿funcionó contigo, no? El hecho de que lo haya hecho no la convierte en su cualidad más admirable. Ve bueno, dijo Izuku, un robor floreciendo en sus mejillas. ¿Está funcionando ahora? Kyouka sabía lo que realmente estaba preguntando Izuku. O, más apropiadamente, sabía para qué estaba pidiendo permiso. Ambos eran nuevos en las citas y socialmente incómodos, por lo que iba y venía sobre quién inició la intimidad básica que apenas estaban empezando a descubrir. Por lo general, eran las hormonas las que les afectaban primero. Sin embargo, Izuku se estaba volviendo más audaz. Bueno, más audaz era una palabra fuerte. De cualquier manera, tenía que mantenerse al día lo mejor que pudiera. Además, le vendría bien un refuerzo de confianza de su persona favorita. Nunca se detuvo. Izuku se inclinó suavemente, rozando su nariz contra la de Kyouka. La música cerró la brecha, tomando los labios de Izuku con los suyos. Podía sentir el suspiro de Izuku, relajándose instantáneamente. Hoy había sido estresante por decir lo menos para ambos, pero aún más para Izuku. Kyouka deslizó sus brazos hacia arriba y alrededor del cuello de Izuku, mientras él hacía lo mismo con su cintura. Le temblaban las manos, pero las mantuvo firmemente, sobre Kyouka. Sus nervios podrían irse al infierno, no iba a arruinar una de las únicas partes buenas de ese día. Se separaban por una fracción de segundo, solo para volver a conectar sus labios. No fue más allá de los besos normales, ni estaban listos para nada más allá de eso. Eso estaba bien para ambos. Esto saciaría su sed en abundancia. Izuku empujó suavemente hacia adelante, inclinándose sobre Kyouka mientras se acercaba al banco en el que estaban sentados. El cual no era un banco muy grande, así que cuando Izuku trató de extender la mano para apoyarse, rápidamente se cayó del asiento, llevándose a Kyouka con él. ¡Ay! Izuku se cubrió la cara con los brazos, sin poder ocultar su vergüenza. Él le lo siento mucho. Kyouka se rió entre dientes, es genial. Definitivamente no es lo peor o la última cosa vergonzosa que nos va a pasar en momentos como ese. El peliverde suspiró mientras miraba al techo, probablemente tengas razón. De repente sintió que algo serpenteaba debajo de su espalda, envolviéndose alrededor de su torso. Se volvió hacia Kyouka haciendo círculos con uno de sus gatos a su alrededor. ¿Qué ra? Nos caímos. ¿Eso significa que hemos terminado? Y yo, una sonrisa creció en el rostro de Izuku, feliz de no haber destruido el estado de ánimo. Supongo que no. Fue arrastrado por las tomas de Kyouka, lo que le permitió flotar sobre él. Continuaron con sus cosas, ambos temiendo el momento en que llegara la medianoche cuando Izuku tendría que salir de la habitación. Fue un acuerdo tácito entre los dos que iban a pasar ese tiempo sabiamente. A la mañana siguiente, Dagobah Municipal Beats Park. Izuku se había despertado antes que el resto de la familia Jirou, optando por salir a correr por la mañana. Necesitaba aclarar su mente de sus problemas en el hogar, en lugar de concentrarse en su, con suerte, problema de novia. Necesitaba ayuda cuando se trataba de eso. Sin embargo, la ayuda que recibió fue menos que útil. Kyouka, y yo sé que solo hemos estado en una cita, Pepero, no puedo esperar más. Sé que quiero esto. Más que nada, quiero ser tu novio. No. ¿Qué? Olmig, ¿cómo se supone que eso aumentará mi confianza? Toshinori se reclinó contra su camioneta, la brisa del mar flotando sobre ellos. Necesitamos prepararte para cada escenario, incluida ella diciendo que no. Está bien, pero, ¿es necesaria la peluca? Toshinori le dio una mirada alegre, tirando de un largo mechón púrpura de la peluca. ¿Vas a decirme que esto no es inmersivo? Sí. Sí, lo es. Si somos perfectamente honestos, estoy más aterrorizado que cualquier otra cosa. Ni siquiera pedí esto, apareciste con la peluca. Lo que significa que o ya la tenías, o lo compraste antes de venir aquí. Olmig se rió entre dientes, quitándose el cabello falso, vamos, era solo una broma. Pensé que te divertirías, aliviar un poco tus nervios. Necesito estar nervioso. Cuanto más nervioso estoy, más difícil pienso. Necesito todas las ideas que pueda reunir para esto. Toshinori frunció el ceño, chasqueando los labios. ¿Has, no sé, tal vez has considerado preguntárselo a ella? ¿Como una persona normal? Izuku simplemente lo miró con confusión. Oh, cierto. Olvidé con quién estaba hablando por un segundo. Izuku gimió, sentándose en el cemento con las piernas colgando sobre la arena de abajo. Yo y yo podría estar saltando en esto demasiado rápido. ¿Estás realmente asustado, no? Izuku se encogió de hombros, tengo miedo de muchas cosas. Pero, ahora mismo tengo miedo de lo terriblemente que podría arruinar esta relación. ¿Qué crees que harías para que el joven Jirou no quiera estar contigo? Izuku abrió la boca para responder, pero se detuvo. Él lo contempló por un segundo antes de responder. ¿Qué pasa si ella aprende demasiado sobre mí y luego no le gusta lo que oye? Técnicamente no era una mentira, pero Olmig pensaría que estaba hablando solo de One for All. No estaba listo para contarle esas cosas a Olmig. O cualquiera para el caso. Los pequeños detalles de su pasado permanecerían bajo llave por el momento. Toshinori suspiró, frunció el ceño mientras se cruzaba de brazos y miraba el amanecer. No te olvides de lo que dije ayer. No dejes que las cargas de esta peculiaridad controlen tu vida, ella se entera, estoy seguro de que se quedará a tu lado. ¿Cuándo? ¿Y si no? Si planeas estar seriamente con ella, entonces es inevitable que ella se entere. De hecho, es más probable que simplemente se lo digas. ¿Qú? ¿Y estás de acuerdo con eso? Olmig miró a Izuku con confusión, ¿por qué no lo estaría? Dijiste que no se lo dijera a nadie. Joven Midorilla, si la joven Jiro es quien crees que será legítimamente tu compañera y confidente elegida, entonces definitivamente deberías decírselo. ¿Ahora? No. No para sonar duro, y creo que ustedes dos durarán, pero durante mi tiempo en la escuela secundaria, vi docenas de relaciones fracasar y arder en menos de un mes. No es mi decisión de juicio. Es tu vida y tu peculiaridad ahora. Tú eliges en quién confiar. Si ella es la indicada, hazlo. Hablando de tu peculiaridad, cuando llegaste por primera vez mencionaste una nueva habilidad. ¿De qué se trata? Ni siquiera lo conozco. Shigaraki estaba a punto de tocar a Kyouka, y algo se rompió en mí. Exploté con poder. ¿Te ha pasado eso alguna vez? No, nunca. One for all siempre me ha resultado bastante fácil, pero nunca cambiar así. Por poder, ¿te refieres a la electricidad que produces? Creo que sí. Me sentí como si hubiera frotado mis calcetines en una alfombra durante diez años. Frotándose la barbilla, Toshinori contempló lo que había dicho Izuku. Bien, seré honesto, no tengo ni idea de qué es este poder. Tu ayuda ha sido menos que Estelar hoy. Mira, todo lo que puedo darte son conjeturas que estoy seguro de que ya has pensado. Entonces, ¿qué piensas? Izuku se puso de pie, apoyado contra la barandilla que daba a la playa. Creo que tal vez sea un exceso de poder. No tienes el rayo que yo tengo, y si lo tienes, no es ni de lejos en la misma medida. Tal vez sea porque mi cuerpo no puede manejarlo como el tuyo, o porque estoy no tan grande y probablemente nunca lo será. De cualquier manera, creo que puedo usarlo, una vez que aprenda a controlarlo, claro. El teléfono de Toshinori vibró, comprobó el mensaje y la hora. Ah, tengo que irme. Es posible que ustedes, niños, estén fuera de la escuela, pero nosotros los maestros todavía estamos atrapados allí. Te veré más tarde, joven Midoriya. Continuaremos esta conversación más tarde. No intentes usar tu poder solo. No hay necesidad de causar ningún daño. Llame si necesita algo más. Izuku asintió, absorbiendo el consejo que le dieron cuando Olmig subió a su camioneta y despegó. ¿Fue realmente así de simple? Izuku pensó que se suponía que debía llevarse este secreto a la tumba, pero ahora Toshinori solo le estaba diciendo que lo dejara escapar. Por supuesto, dijo que se lo dijera cuando estuviera absolutamente seguro de que Kyouka era la indicada. Pero, ciertamente se sentía como la indicada para él. Le tomó una cita para darse cuenta de que quería que la relación fuera seria, y de todos modos ya se estaba tomando la relación en serio. Pero seguramente Olmig no pensó que Izuku lo haría tan pronto. Ni siquiera puedes averiguar cómo pedirle correctamente que sea tu novia, Izuku. Un paso a la vez y su primer paso tendría que ser averiguar cómo iba a hablar con su madre. No podía evitarla para siempre, y no podía seguir apartándose de los padres de Kyouka. Iba a tener que evitar todos los detalles importantes, reteniendo tanta información como pudiera. Hubiera sido mucho más simple si pudiera culpar a las frustraciones pasadas por su falta de peculiaridad, pero era una acusación directa. Se sintió terrible por lo que hizo, pero no pudo retractarse. E incluso después de que Kyouka se quitó tanto peso de los hombros la noche anterior, no podía simplemente decirle sus entrañas a su madre. Él simplemente, no podía. BZZT. Kyouka. Me desperté y no estabas en la habitación. Si estás haciendo ejercicio en la playa, dímelo y te acompañaré. Después de eso, el desayuno debería estar listo cuando regresemos. Mis padres no trabajan hasta más tarde, así que lamentablemente comerán con nosotros. Tendremos que considerar una práctica para esta noche. Correcto. Cena con los padres de su futura novia. Solo otra cosa para agregar a la lista de cosas que Izuku no debería tratar de manejar en este momento. Iba a romperse si las cosas seguían aumentando. Quizás estaba hecho de cristal. N barra A. Por cierto, sobre lo que dije en el primer aviso. Si es porque eres demasiado joven, ¿por qué diablos estás aquí? Además, la nueva habilidad de Izuku será esencialmente como los poderes de Venom de Mile Morales. Básicamente un empantante. Así que no va a tener el lignin-bending ni el control que tenía en Tankyu. Tampoco invisibilidad. The Equalizer es solo un boceto muy rápido que hice en 5 minutos. No es genial, pero sentí que era mejor tener una imagen adecuada de lo que buscó aquí. El último capítulo fue muy rápido, y ahora este fue bastante lento, y se centró en los personajes y sus interacciones. Pero, sobre todo sobre Izuku tratando de manejar todas estas cosas que se le arrojan a la vez, y Kyouka es lo único que mantiene los pies en el suelo. Entonces, no muchos de los problemas de Kyouka en este capítulo, pero tendrá mucho tiempo más adelante. N barra T. Este fue un capítulo bastante lleno, va progresando todo muy bien y griega. Me caje de risa con lo de All Might XD. Fin del capítulo.